3. Meghan Markle y el príncipe Harry han sido fotografiados recientemente en varios eventos de alto perfil, y el momento no pasó desapercibido para un comentarista real. Las apariciones de Meghan Markle y el príncipe Harry en Hollywood pueden haber sido utilizadas para rechazar la narrativa de que Tinseltown ha rechazado a la pareja. Según un experto real, Meghan y Harry fueron vistos recientemente bailando y dándose un beso rápido en un concierto de Beyoncé. Poco tiempo después, Meghan fue vista en otro show de Beyoncé mientras el príncipe Harry aparecía disfrutando de un partido de fútbol o fútbol entre los equipos estadounidenses Inter Miami y Los Ángeles FC. Hablando en su programa La Diaries para Talk TV, la comentarista Real 15 y Sofield cuestionó el momento de los eventos. ¿Las apariciones consecutivas de Meghan Markle en Beyoncé te distrajeron de las deficiencias de Heart of Invictus? Preguntó el presentador del podcast 2D4Daily a los espectadores. Y añadió, no pasaría por alto que una importante empresa de relaciones públicas animara a Harry y Meghan a ser vistos aumentando el interés en el proyecto, los conciertos consecutivos de Beyoncé. El partido entre Miami y Los Ángeles podrían programarse estratégicamente. Apariciones para asegurar que, bajo los nombres de Harry y Meghan, haya una mención de que Heart of Invictus se estrenó recientemente en Netflix. Además, Sofield añadió que algunos expertos reales especulaban que las apariciones se habían utilizado para demostrar que Hollywood no... Alternativamente, algunos comentaristas reales especulan que el repentino aumento en los avistamientos de Sussex es para hacer retroceder la narrativa de que Hollywood ha rechazado a la pareja. Afirmó Sofield. Meghan fue fotografiada en un segundo concierto de Beyoncé en el Sophie Stadium de Los Ángeles con la cantante de Destiny's Child Kelly Rowland y Kerry Washington después del primer espectáculo al que asistió con el príncipe Harry. Las apariciones públicas de Meghan y Harry se producen después de que la serie documental Duke's Heart of Invictus no lograra entrar en la lista de los 10 mejores de Netflix en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!